Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la teoría de los tipos psicológicos desarrollada por Carl Gustav Jung, la cual le valió su reconocimiento a nivel mundial. Para hacerlo más divertido vamos a analizar una de las mejores series de la televisión argentina y una de mis preferidas, los simuladores. El perfil de los personajes nos va a servir como ejemplo para que vos comprendas esos puntos de tu personalidad donde tenés más facilidades y donde tenés más dificultades y a qué se debe todo esto. Si viste la serie, escríbeme acá abajo cuál es el capítulo que más te ha gustado y cuál es el personaje que más te llama la atención. Si no has visto la serie, igual te va a servir el vídeo y encima te van a dar un montón de ganas de verla, así que quédate hasta el final. Hola, soy Juliana y esto es Algunas cosas que decir sobre los sueños. Los simuladores fue una exitosa serie de televisión argentina dirigida por Damian Cifrón, cuya trama gira en torno a la vida de cuatro socios que mediante operativos de simulacros sofisticados resuelven los problemas de la gente común. En la serie de los simuladores es evidente que Cifrón aplica conocimientos de la psicología y otras artes para desarrollar los personajes, escribir los psicólogos y planificar los simulacros. La estructura cuaternaria del grupo de simuladores recuerda a la teoría de los tipos psicológicos de Carl Gustav Jung, en la que el psiquiatra suizo describe cuatro funciones básicas mediante las cuales el yo se relaciona con el mundo externo e interno para conocerlo y comprenderlo. En esta serie, cada uno de los integrantes del grupo representa a una de estas funciones. Gabriel Medina representa la función sentimiento, que es la que nos indica cuando algo nos agrada o desagrada o si algo nos hace bien o mal. Es el poeta, el melancólico, el que actúa desde el corazón, conoce muy bien sus sentimientos y los sabe expresar. Mario Santos representa a la función pensamiento, que analiza los datos, los conjuga y llega a una solución lógica. Es frío y racional, poco expresivo, medido en el trato, amante de lo clásico y de la lectura. Las personas que piensan mucho sienten menos sus emociones y viceversa, por lo que la función sentimiento y pensamiento son opuestas naturales. La evidente frialdad de Mario Santos se opone al tierno y amoroso Medina. Santos no tiene pelos en la lengua para decir que no trabaja gratis y que el operativo es caro. Medina es meloso y sufre en carne propia cada conflicto. Es capaz de actuar irracionalmente porque su función opuesta y, por lo tanto, menos desarrollada, es la lógica y la razón. Pablo Lampone representa la función sensación. Es deportista, le da importancia al cuerpo y siempre busca sensaciones distintas. Va de pesca, va a escalar, su casa es práctica y tecnológica. A través de los cinco sentidos captamos sonidos, colores, olores, sabores, sensaciones que nos indican de qué está hecho el mundo, qué formas tiene, cuáles son las diferentes texturas, medidas, etc. Emilio Ravena representa la función intuición, que es una percepción a través de los procesos psíquicos, de lo inconsciente. Puede percibir que algo va a suceder, se adelanta al tiempo, no necesita de los sentidos. Es innovador, excéntrico, siempre está haciendo algo nuevo y diferente fuera de los parámetros de la norma. La función que se opone a las sensaciones es la intuición, ya que quien está conectado con el mundo material de las sensaciones le cuesta percibir más allá de lo tangible. Cuando Lampone improvisa en el campamento arqueológico, hace un buen intento de conectarse con su función opuesta, lo cual requiere un gran esfuerzo, porque la función inferior es una herramienta psíquica que cuesta dominar y nos disgusta. Sin embargo, es la que hay que trabajar para tener una personalidad más íntegra. Ravena siempre está innovando, hace meditación, es deportista, artista, tiene una personalidad muy abierta y practica la poligamia, la cual incluso le genera conflictos de fidelidad. Las cuatro funciones en acción en los simuladores. Medina, es el que actúa primero, recabando información íntima de las personas involucradas. Para esto tiene que tener una gran sensibilidad a la hora de buscar entre miles de objetos e historias y descubrir aquellos que tengan una carga emocional especial, datos que definan el perfil psicológico del personaje y que puedan ser utilizados a la hora de elaborar el simulacro y la puesta en escena. Mario Santos. Analiza, evalúa y organiza los datos y así idea un plan lógico y concreto, con todas las aristas bajo control. Nada se le escapa. Indica la confianza y control sobre la situación que tiene el equipo. También la fase 3 es lógica y contundente. Muchas veces preguntan si es necesaria. Es un punto que le da solidez al plan a largo plazo y cierra todas las posibilidades de futuras especulaciones o dudas sobre lo ocurrido. Lampone. Es la faceta material. Se encarga de la utilería, del sistema de comunicación, la movilidad, conoce las distancias entre lugares. Está con los pies en la tierra y a la vez se adelanta a las necesidades imprevistas. Está en los detalles materiales que son necesarios para el éxito del plan. Ravena. Es la improvisación en persona. El que ve más allá de lo evidente. El que juega con la psique de los involucrados en el plan. Conoce, con solo verlos, las palabras que harán resonar emociones y generarán acciones en el otro. Su personaje tiene que estar en el futuro, en las posibilidades que aún no son evidentes. Una de sus mejores improvisaciones no la podemos ver, pero es en el capítulo un trabajo involuntario, cuando impide el atentado terrorista en el avión. Mi nombre es Máximo Cosetti. ¿Podría hablar unas palabritas con usted? En el penúltimo capítulo, compra un libro de Stanislavski, el cual realizó un arduo trabajo para determinar cómo una persona puede controlar el rendimiento en los aspectos más intangibles e incontrolables del comportamiento humano, tales como las emociones y la inspiración artística. Jung decía que mientras más desarrolladas estuvieran nuestras funciones, seríamos más capaces de comprender y afrontar una situación, ya que la podríamos analizar desde las distintas perspectivas y determinar con bastante exactitud la acción más conveniente a realizar. En general no hacemos esto, la mayoría de la gente tiene una sola función desarrollada y el resto bastante olvidadas. Actuamos más bien como la Brigada B, en la que hay una estructura, pero sus bases no son contundentes. Tipos psicológicos en la Brigada B. El asistente, Arturo Gaona. Como función pensamiento, intenta estar al tanto de todo, pero se le escapa mucha información. Sus operativos no contemplan todas las posibilidades y no tienen lógica, son bastante mediocres. No tiene el apoyo de las demás funciones, que están muy poco desarrolladas. Por eso, sus simulacros no tienen el éxito esperado. En el capítulo, La Brigada B, Santos le advierte sobre lo sensible que está el mundo con el tema de los terroristas. Sin embargo, el asistente no es capaz de predecir el peligro al que se exponen con el plan. Tampoco logra anteponerse a lo que sucederá con Milazzo. No funcionan los cuatro como un bloque sólido. Con esto se evidencia que con solo pensar no logramos el éxito. La función pensamiento está sobrevalorada y nos creemos en la cima del mundo cuando pensamos, pero para tener una noción completa y dinámica de una situación, con ella sola no basta. Necesitamos el apoyo y complemento de las otras formas de comprender el mundo. José Feller actúa como una función secundaria, la cual está menos desarrollada que la principal, pero más desarrollada que las otras dos. Su caracterización es buena, aunque a veces no se da cuenta de cuándo es suficiente. No está conectado al 100% con su intuición. De ser así, podría percibir la incomodidad que está generando en el otro. La intuición es la función menos valorada en la sociedad occidental. La ciencia positivista la considera poco fiable porque no se puede comprobar científicamente. Paradójicamente la mayoría de las invenciones científicas surgen gracias a esta función. Una idea que aparece de repente, la capacidad de ver otros usos para un mismo objeto. En medicina es una herramienta básica. En el arte es una función fundamental para conectar con lo inconsciente y crear algo nuevo. Lucio Bonelli, como función sensación, es un buen ejemplo de cómo mucha gente se relaciona con el mundo de las cosas. Así no más. El cuerpo es para mucha gente algo incómodo, molesto, no se conectan con él. Preferirían no ocuparse de las demandas de su cuerpo y pueden caer en excesos. Martín Banegas, encargado de recabar información, sus sentimientos son nobles pero poco desarrollados. No profundiza en los datos importantes. No tiene toda la información necesaria para el operativo. La función sentimiento en el mundo occidental está poco elaborada porque damos más importancia al pensamiento. Cuando estamos frente a una emoción, la metemos en una bolsa en la que todas las emociones se mezclan y no podemos distinguir unas de otras. Allí la tristeza y el enojo parecen lo mismo. El amor es indistinguible de la dependencia emocional. La ansiedad y la frustración son iguales. Así es cuando la función sentimiento está poco desarrollada. Todo parece lo mismo, aunque no lo sea. ¿Con cuál de los simuladores te identificas más? ¿Cuál es el que peor te cae? Respondiendo a estas preguntas podés descubrir interesantes cosas sobre tu propia personalidad. Si alguien te fascina, podés tener la seguridad de que hay algo que tiene esa persona que vos no sos capaz de reconocer como propio, ya sea algo que te parece reprochable como también algo que deseas ser. ¿Cuál es tu función principal y cuál es la que menos usas? Para responderte esta pregunta tenés el test MBTI que te va a servir para saber cuáles son tus puntos fuertes y cuáles debes desarrollar. Te dejo el link aquí abajo para que lo hagas. Gracias por haber llegado hasta el final. Si querés compartirlo, suscribirte, activar la campanita para nosotros es una ayuda grandísima. Cualquier duda que tengas, comentame que te voy a contestar y también si querés aportar te dejamos los enlaces de Patreon y un cafecito donde vos puedes poner lo que quieras y a nosotros nos sirve muchísimo y vamos a seguir generando mucho contenido para que a vos te sirva. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo.